Dale, dale, estamos moviéndonos ya, dale, de modo, de modo va, venga. Gracias. ¡Vamos, veros! ¡Ocho! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Estamos muy fuera, eh! ¡Estamos súper fuera! ¡Ya, bueno, bueno! ¡Vamos, Víctor! ¡Víctor! ¡I feel like a holly! ¡Jabios! ¡Jabios! ¡Jabios otra vez! ¡¡DONDE! ¡Jobb! 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 ¡Dime, ¿te quedas ahí parado? ¡Jobb! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bien, a Connie! ¡No, no! ¡Bien! ¡Que no lo dejas acabar! ¡No, no! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! 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 ¡Han dicho cuando ya he quitado! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale por tú! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Narro, narro! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ven la Lega! ¡Que no vayas! ¡Va! ¡Justos, juntos blancos! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Eta paga! ¡Bien! ¡Dios, bien! ¡Eta paga ya! ¡Vamos, vamos! ¡Los gol, los gol! ¡Equí está bien, izquierda, izquierda! ¡No, nada! ¡Vamos, mira! Bueno, bueno. Dale, dale. Eso es. Dale ahora. Dale ahora. ¿Vamos? Dale igual. Bien. Dale, dale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un resembles. Poi, hay un poco. ¡Kate! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien!